¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix Y estamos en el mapa de Cacedo, estoy jugando con Cabira, así que nada, vamos a ver qué podemos hacer amigos Y vamos a ver qué tal, vamos a ver qué ocurre, qué pasa en esta partida Vamos a reforzar la zona de Freezer entera Y espero que la zona de Piano la refuercen mis compañeros Ahí vamos al Guamai reforzándola, perfecto Reforzamos también Baño, yo no me voy a quedar aquí, al fin y al cabo yo me voy a ir a ruamear Pero yo que sé, es por ayudar simplemente, ¿no? A ver, nosotros aquí ya no tenemos mucho que aportar, así que nos vamos a ir ¿Vale? Nos vamos a ir Para la zona de abajo del todo, ¿eh? Vamos a jugar en la zona de abajo del todo A ver qué sale Mira, tienen drone aquí, ojo, ¿eh? Ojo porque van a puxar por esta zona, lo más seguro, ¿eh? Vamos a llevar cuidado, tú Vamos a puxar por esta zona seguro Me quiero aportar de aquí, por si hacen wall van desde la ventana Pero estoy completamente seguro de que se han dejado drone aquí abajo Van a puxar esta zona, ¿eh? A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor van solo por la zona de arriba Vale, sí, parece ser que sí Ya han tumbado a uno Ok Diría que eso es un Amaru, ¿no? Porque lo ha matado muy rápido Vamos a ir por atrás Vale Ok, tiene un Allin Está campeándome el Amaru, perfecto Sin palabras, la verdad Campeándome el tío Cogiéndome ángulo y ya está No hay mucho más, la verdad Ese tío va volando, sinceramente Va volando Se ha metido rusando y se ha cargado, pues eso A todo el equipo, la verdad Arriba, arriba tú y no te enteras Es que no No hay mucho más Ojo que todavía la ganamos, ¿eh? Ese tío Ese tío está muy tocado Se ha comido un Kaskan Y se ha ido para atrás A ver si habrá algo a Amai Puseándole Se lo carga Se ha metido a Freezer entonces el pavo, ¿eh? Si el tío no está en fumadores Exacto Se ha metido a Freezer Bueno Ojo El otro New Hatch De las monjas Vamos, Guamai Buena, bro De milagrito, ¿eh? Porque la verdad es que la Amaru lo ha hecho muy bien Sinceramente La Amaru lo ha hecho Bastante, bastante bien Se ha colado por una ventana Y literalmente, pues Lo que ha hecho ha sido rusiar, ¿no? Pillarnos a todos desprevenidos Y ya está El tío me estaba jodeando, de hecho El tío me estaba jodeando Tú, increíble Me estaba esperando ya, ¿sabes? Bueno, vamos abajo Para la zona de cocina Perfecto Me voy a quedar en punto, ¿eh? Esta peña La verdad que es bastante, quise Nos vamos a quedar en punto, amigos Vamos a pillarnos ¿Qué nos pillamos, tío? Vamos a pillarnos ¿Esta skin cuál es, loco? No sé Pero creo que es doradita Así que me voy a pillar Esto Y vamos a ver Qué pasa, amigos Perfecto Vamos allá Venga, va Vamos al lío, tío Vamos al lío Vamos a ver si esto Lo podemos ganar De momento Ya te digo que este tío peligroso Ese tío no es malo, ¿eh? Ese tío Bastante, bastante peligroso Ya lo digo Vamos a reforzar esto Ok Así ya Vamos a reforzar Lo de nuestra derecha también Perfecto Me gustaría reforzar también Lo de aquí dentro, ¿eh? Lo de dentro De la zona de pastelería Me gustaría reforzarlo Porque como no saben ¿Cuál van desde ahí? Nos maten No vamos a poder hacer Absolutamente nada ¿Sabéis? Entonces, bueno Eso también hay que reforzarlo Vamos a ir a reforzarlo Nosotros del tirón también Tenemos alambres Así que vamos a colocarlos En la puerta esta Para que no me entre tan rápido Esto está reforzado Perfecto Lo han reforzado aquí Vamos a poner los alambres aquí Un poquito Perfecto Vale Vamos a poner Alambres también En esta puerta doble Los ponemos aquí Y los dejamos puestos Perfecto Vamos allá Ya va Vamos a quedar por esta zona Pues supongo que este skin Será de un bundle o algo Diría que es el bundle de la melusa Vale Voy a recargar El juguete Ok Este es un tío Eh Vale Este es un tío A la izquierda Ok Vamos a llevar más cuidado Eso está muy tocado Sí Te metes mejor Amigo La verdad Los atacantes Han encontrado Una bomba Defiéndanla Increíble El tío ha entrado Por la puerta doble Tío Está al lado Es que te ve completo Tío Te ve completo Es que esa rotación de ahí Es peligrosa Tío No reforzar eso Es peligroso Porque la ventana Y todo esto La vendes completamente ¿Sabes? Aunque también te digo Si jugaba O no Si jugaba en la ventana Yo creo que me veía igual ¿No? Aunque no tenía abierto No tenía abierto Pero bueno Eh No sé cómo llevamos un Tipo esto es un 3 para 2 Así que Por mí perfecto La verdad Tengo más suerte Tío El puto fuje de mierda Ese nos ha complicado todo Yo me quería rusear Al pavo este Porque yo Vale Si me está puseando el de atrás Este me va a comer ¿Sabéis? Me lo como O me lo como yo Y libere una posición ¿Sabéis? Pero no sé Sí, no sé Sí, tío Me ha pillado Qué pena Confío en el mute Que no falle el escopetazo Buena, tío Qué buena Sí, señor Bueno, pues esto En principio 3 para 1 Hay que haber cuidado Eso es Sí Hay que haber cuidado Por si está Por el paseo Jolando Claro Es que eso es regalarle Aquel Y yo con esta pose Que es muy típica Lleva cuidado, amigo Lleva cuidado Oye, gente Estoy Si os soy sincero Estoy un poco Me he levantado Muy quemado, tío Muy quemado El R6 Lo siento, eh Lo siento por mi Por mi tal Pero hoy Hoy me he levantado Muy mal, tío Muy mal, la verdad Lo veo todo negro hoy, tío Sinceramente Lo veo hoy todo muy negro La verdad Pero bueno Negatividad fuera Confío Está muy tocado Tiene buena pose igual Si no dispara Exacto Ya aseguras la bala Yo me diría No tiene Fusher Estoy completamente seguro Buen C4 igual Buen C4, eh Muy buen C4, tío Muy buen C4, tío Sí, señor, eh C4 perfecto Para cuando pasase Boom Lo revientas Y te aseguras la kill, tío Sí, señor Tenía el de Fusher, eh Se le iba a complicar Se le iba a complicar bastante Pero bueno Qué buena, tío Sí, sí No, no Literalmente El mejor C4 que he visto en mi vida, tío El mejor C4 que he visto en mi vida Perfecto O sea Hoy, hoy es lo que os digo Lo veo todo bastante negro Bastante, bastante negro Me he levantado hoy Y me ha salido todo mal La verdad Me ha salido todo mal Aparte de que me ha salido todo mal Eh... Muy quemado Muy quemado de... De... De R6 Muy cansado Y... Y... Y no sé Me he levantado muy mal La verdad Me he levantado hoy Muy mal La verdad Muy pero que muy mal Pero bueno Es lo que hay, supongo Vamos a la zona de arriba, ¿no? Vale Ah, no, no, no Vamos a chimenea Vamos a la zona... A la mitad de la zona, claro Porque hemos ganado la parte de arriba Hemos ganado abajo Entonces nos falta chimenea Chimenea, minería Y también, pues, el otro punto De biblioteca, ¿no? Así que bastante Eso que perfecto Vamos ya Ya sabéis, gente Que yo Soy una persona Que le gusta tener todo muy organizado Y cuando No hay Esa organización Que yo tengo siempre Con los días, sobre todo Pues... No sé Lo veo todo muy mal Lo veo todo muy negro ¿Entendéis? No, no, no No me gusta No, ya Me jode todo el día eso ¿Entendéis? Lo paso realmente mal Eh... Entonces, pues, yo que sé, tío Hoy me ha tocado Me ha tocado levantarme así, tío Es lo que es Se rompe este brown Perfecto Y nos vamos a quedar por aquí Mira, esta parada Está bien reforzada Vale Ok, me gustaría Que aquí por lo menos Se hiciese una rotación igual, eh Vale Vamos a ir, amigos Ya va Vamos a ver Qué podemos hacer Ok Vale Está entrando por abajo, eh Vale Vale, lleva mierda Sí, sí No, no Lleva mierda Lleva mierda Lleva mierda 100% El pavo lleva wallhack Sí, sí, sí Sí, no, no El pavo lleva wallhack Sí, es un cheto Sí, sí, sí No, el pavo lleva mierda Lo voy a reportar El pavo lleva mierda 100%, sí, sí, sí Ahí lo habéis visto, ¿no? Tipo Se le ve Se le ve El wallhack Completamente Lo he escrito porque No se me escucha por el chat, eh No se me escucha por el chat Está abogado mi micrófono Desde el inicio de la temporada Como siempre pasa en todas Y eso, la verdad No, no El pavo lleva mierda El pavo El pavo lleva mierda Y Es que me olía mal Desde el primer momento Y el palp este No sé, la verdad Pero bueno Una partida más, amigos Una partida más Fíjate como le hace Prefer y todo, eh Qué locura Mira, mira, mira Qué barbaridad Mira, se va a dar la media vuelta Y va a matar al casca Mira, se va a dar ahora La media vuelta Ah, pues no No, pero el tío Lleva mierda 100%, eh Lo que pasa es que Lo intenta disimular Pero con lo que me ha hecho a mí Me confirma que el tío Mira, mira Y él Llevan todos Es que llevan todos Es que Llevan todos, eh Llevan todos Llevan literalmente La gran mayoría, eh Mira, mira, mira No, no Solo está vivo uno de los ataques Te lo he doy yo Lo de la osa Lo de la osa También es para mirar, eh Lo de la osa También es para mirar, eh Lleva mierda la gran mayoría Es increíble Es un puto equipo de hackers, bro Es que es increíble, tío Ay, si es que Cómo no me puedo Cómo no me voy a levantar Quemao, tío Es que Es increíble, tío Es increíble Llevan la gran mayoría Mierda, eh Lo que pasa es que O lo intentan disimular O son completamente idiotas Pero Pero llevan mierda Llevan mierda Llevan mierda seguro Me voy a poner un glitch, amigos Me va a pillar un glitch A ver si podemos acabar esto Con suerte Aunque yo creo que No nos van a dejar Yo creo que van a forzar El empate Porque yo que sé Estarán troleando Lo que sea Pero 100% el fuze Ya lo digo que da mierda Y ya te digo Que lo que he visto De la osa Ese pre-firal smoke Sin tener ningún tipo De información Diría Estoy completamente seguro De que también Por lo menos Wallhack ¿Sabes? Yo ya no sé Si a embot llevarán Pero Wallhack 100% 100% Estoy completamente seguro Vamos Lo que me ha hecho el fuze Está mirando a través Quiero decir No hay que ser muy listo Para darte cuenta De que ese vago Lleva algo ¿Sabes? Pero bueno, tío Yo que sé Si desde el principio De la partida De verdad Me ha sorprendido Sobre todo la mar Lo ha hecho muy bien De verdad Es que ha hecho un buen push Pero me ha sorprendido Que me estuviese esperando Por abajo No he dicho nada Por el hecho De que puede ser A la que le rompí El drone O a la que me vio En la zona de abajo Antes de romper su drone ¿Entendéis? Entonces bueno El tío se rusea Se carga una persona Y bueno Pues como sabe Que hay una persona abajo O la vio antes Bueno, decide cortar rotación No le he visto nada En el otro mundo La verdad Pero Si que es cierto Con lo que me ha hecho el fuze Me lo confirma ¿Sabes? Tipo No hay más No hay más No hay más La verdad Bueno, vamos a ver Que hacemos Va No solo como tenemos blitz Al principio No habría problema En principio Ahora me voy a salir De esta puerta ¿Os imagináis? El tío todo descargado Bueno, la cosa es que me escucha ¿No? Igual Porque estoy haciendo rappel Pero Ya me entendéis Míralo Está aquí abajo el tío Está literalmente ahí abajo Lo he escuchado Vale Podremos abrir la trampilla ¿Me pueden abrir la trampilla? Por favor Que te van a estar campeando ahí Esperando a que se me Pero Es que yo no No, no, no De verdad No piquearía A lo mejor A lo mejor te hacen La de C4 No se espere Lo que había hecho Bueno, abre aquí Vale, a ver ¿Cómo está esto? En piano tenemos a gente En piano tenemos a una persona Se ha quedado de golpear Me voy a tirar ¿Qué pasa? No se va a pusear Wow Va a pusear uno Por piano Para abajo 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 Tu pilar Está muy tocada Está muy tocada Se ha ido Vale Tenemos un pilar A ver A ver Es que te van a hacer O algo Vale Tenemos un en piano Están abajo Esperándonos Para hacer Wild Bandit Le voy a pusear A este Wow Mira esto Slash One more White stairs Bueno Bueno Slash One my marker One behind Slash He's going to you Left 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 He's going to you Venga puto pringa Último lo tengo yo conmigo Eh está Eh está flashed 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 Tipo está flashed Literalmente No Badron Es un badron Es un badron No me escucha Sube bro Solo queda un atacante vivo La madre que me parió Gente Eh No sé si vamos a ganar esto La verdad No lo sé Sinceramente Pero una partida Súper rara Es increíble La verdad Como está el juego Últimamente Sin comentarios Pero bueno Igualmente espero que os haya gustado El vídeo Yo voy a parar la partida Aquí yo creo Porque Esto es Querer alargarlo Por alargar Aunque lo hemos ganado ya Pero vaya Lo que te digo Que es bastante Bastante mierda Que Como está el juego Últimamente Que estoy cansado De repetirlo De verdad Estoy cansado De repetirlo Pero Pero yo que sé Yo que sé La verdad Es lo que hay Así que nada Espero que os haya gustado Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos en la próxima Vale Chao Adiós Adiós Adiós